Debemos agradecer al Partido Socialista por partida doble por el convenio de asesoría jurídica que ha establecido con nosotros. Los afectados debemos recurrir en vía administrativa y en vía contenciosa nuestro derecho, el derecho de las familias a recibir estas ayudas y por lo tanto necesitamos ayuda jurídica. Entonces, es muy agradecer que nos hayan ofrecido sus asesores jurídicos para resolver cualquier cuestión de índole técnica y jurídica. Hay muchas familias que lo están pasando mal y ya os he comentado, son en el territorio español cerca de 300.000. Lo están pasando mal. Encima, se les quita esta ayuda que en casos puede ser de entre 90 y 200 euros más al mes por la hipoteca. Una ayuda que se suprime de forma retroactiva, que entendemos que se suprime de forma inconstitucional y vulnerando el principio de seguridad jurídica.